Hoy Geosistemas invita y agradece que hayan venido al lanzamiento de un nuevo producto que se llama Topsoin Mapper, es un escáner de suelo que tiene mucha capacidad operativa, es un equipo que no toca el suelo y se puede adaptar a cualquier tipo de plataforma, puede estar montado en una camioneta, como en un cuatriciclo, como en una autopropulsada o en un tractor, en el tres puntos, sin ningún inconveniente. El equipo lo que hace es escanear el perfil del suelo en diferentes estratos, todo va tomando muestras de electroconductividad muy velozmente, trabaja a 5 Hz, por cada segundo toma 5 lecturas de posición, de geoposición y también de las diferentes capas de profundidad. El equipo este permite tener mapas estandarizados de la textura y de la estructura del suelo. También viene acompañado con un software que nos va a dar una idea de la humedad relativa que se encuentra en todo el perfil y también nos va a dar un mapa de compactación para saber en qué lugares del lote se encuentran las condiciones de mayor compactación, de mayor tránsito de maquinaria agrícola y cuáles son los lugares donde no es necesario hacer ninguna labor ni nada por el estilo. Y por eso, si este equipo se puede montar en un tractor, esto estaría indicando que mientras estamos haciendo otra labor, como por ejemplo siembra, se puede ir también tomando un registro del suelo. Claro, sí, tal cual, con cualquier labor o cualquier intervención que uno quiera hacer, es muy fácil de adaptar. Lleva un soporte que se puede ser amigable a cualquier plataforma, o sea que haciendo cualquier labor, sea siembra, sea fertilización, sea pulverización, porque el equipo puede trabajar incluso hasta cuando hay cultivo implantado, una pastura sin ningún problema. Ya cuando, por ejemplo, un maíz es muy alto no se recomienda, pero digamos no hay una limitante que tenga vegetación para poder tomar el sensado del suelo. Así que sí, en cualquier tarea agrícola se podría llevar adelante. Otro de los productos estrella también es la pulverización selectiva. ¿Cómo se llama este equipo? Y presentalo un poquito. Bueno, el equipo se llama WIDIT, hace una aplicación dirigida, como vos bien decís. El equipo tiene la particularidad de echar herbicidas o fitosanitarios solamente en los lugares donde se encuentran las malezas. Viene de la mano un poquito de hacer el control de estas malezas resistentes y poder hacer las aplicaciones en momentos muy puntuales. La realidad es que son equipos modulares, no necesariamente tienen que estar montadas en una mega máquina autopropulsada. Uno con un equipo de 6 metros, 8 metros, podría hacer una labor perfecta y podría estar un poquito atrás de las malezas que nos perjudican y nos limitan el rinde. Es un producto que permite hacer usos de agroquímicos en todas zonas urbanas y periurbanas, dado el poco grado de contaminación que genera. Que eso en la provincia de Santa Fe y sur de Córdoba está teniendo mucho auge porque uno puede empezar a hacer aplicaciones en forma limpias o, digamos, ambientalmente amigables. ¿Tiene poca deriva? No tiene prácticamente nada de deriva porque la aplicación se hace en forma muy puntual y en forma muy directa. Entonces no se genera una nube de agroquímicos, sino que va puntual y muere en el suelo. ¿Sabemos de la limitante que ha puesto Entre Ríos y la prohibición que ha puesto de fumigar? ¿Esto podría andar en la provincia? ¿Se puede usar? Perfectamente. Bueno, mucha gente no conoce el sistema, pero tenemos un caso de una empresa acá en Santa Fe que tenía el mismo inconveniente y no bastó más que la empresa invitara a la gente de la comunidad para explicarle cómo funcionaba el sistema, que se interiorizaran y que ellos mostraran cómo gastaban 90% menos de herbicida y cómo en condiciones de incluso un poco más de viento no generaban derivas para que la población se quedara tranquila y le diera el visto bueno para que pudiera hacer las aplicaciones sin ningún inconveniente. Así que me parece que es un puntito importante a resaltar. Y respecto al equipo nuevo que incorporamos ahora, me gustaría decir que se hace el lanzamiento y automáticamente lo ha comprado una empresa que se llama Consultor Oeste, que está en la zona de Lincoln, propiamente en Roberts, que va a brindar servicio a terceros. Ellos se dedican a hacer asesoramiento y mostreos de suelo y relevamiento. Así que el equipo va a estar disponible para toda la gente que quiera hacer mapeo y saber conocer su perfil y cuáles son las limitantes que tiene agronómicamente en ese suelo.